¿Cómo están cabezas de un chupo y bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos A su noticiero quien sabe cual de la semana, otra vez ya no me acuerdo de los noticieros Es mi hermano el retrasado Pero se los traigo con mucho, mucho, mucho gusto Esta vez hay noticias buenísimas Como que Ninja está muy contento en Mixer y cuenta su experiencia y como ha cambiado todo desde Twitch De Twitter iba a decir Y como ha cambiado todo desde Twitch Hay mucho, mucho no por relacionado con Borderlands 3 Y la novedad de Minecraft que te va a cambiar la vida a ti y a mi Así que nada ¡A darle con el video! Como te decía la noticia de Ninja Tiene que ver con su salida de Twitch y su llegada a Mixer Y como esto le ha cambiado la vida para bien Él dijo en una entrevista que todo el Mixer va de huevos Que él se siente perfecto Que cada vez le dan más cosas y eso le gusta Porque a todos nos gusta que nos regalen cosas Que a su carrera como influencer le ha beneficiado Porque le regalan más cosas Le dan acceso anticipado a juegos como por ejemplo el Gear 5 Que le dieron acceso anticipado a la campaña Y fue el único que pudo streamearla Así que le dio pues bastante, bastante auge Y pues lo siguieron más personas debido a esto Así que muchas felicidades para ti Ninja Que bueno que te está yendo muy bien en Mixer Si ustedes quieren que haga stream en Mixer Pues díganmelo, ya tengo una cuenta Nunca he hecho stream ahí Pero puede que pronto lo haga Las incursiones de Pokémon GO siguen y siguen y siguen Y esta vez no es la excepción Solamente que se retrasó un poquito Ya que había una incursión pues programada Para el 23 de Septiembre En la que iba a estar Mewtwo con el ataque de Onda Mental Pero pues se tuvo que retrasar un poco Por cuestiones de servidores y etc Hasta el 8 de Octubre Toma en cuenta que va a tener lugar De las 6 a las 7 de la noche en donde vivas No cuentes usos horarios de ningún lado Solamente de donde tú vivas Si ya son las 6 a esa hora empieza la incursión Así que nada A capturar a Mewtwo todos juntos El VR llegó para quedarse Y es que en Playstation lo saben Ellos aparte de que acaban de lanzar Un kit de la consola Con el VR y 4 juegos Que incluyen el Resident Evil Biohazard Para que te eches unos buenos sustos Pues dijeron que no van a parar De hacer esto jamás Que les encanta el VR Que les parece un proyecto increíble Y un proyecto que hace que la inmersión A los videojuegos sea la mejor posible Entonces van a seguir metiéndole cosas Van a seguir haciendo juegos Y les encanta seguir creando experiencias Para ti y para mi Que tenemos un VR No es cierto yo no lo tengo Soy pobre Por cierto hablando de lo del VR Tenemos un Oculus Quest Y dime en los comentarios Si te gustaría que Santi y yo Jugáramos juegos del Oculus Quest O también con el Rey Panqueque La siguiente noticia tiene que ver Con Fortnite y Batman Que es algo que te comenté hace dos news Y es que Batman Ha llegado a Fortnite De hecho en el momento En el que estás viendo este video Pues se acaban de anunciar Cosas ya como tal Porque lo que estoy haciendo yo ahorita Es el 20 de Septiembre Hablar sobre esto Pero el 21 de Septiembre A las 7 de la mañana Se estrenó un trailer De Batman con Fortnite Entonces lo que se especula Que va a haber Gracias a los datamineos Que hicieron nuestros amigos Los hackers Que les agradecemos mucho Por hacerlo Pues es que va a haber Una pistola de Batman Va a estar el Batarang Que pisos picados Se va a hacer Ciudad Gótica Que vas a pelear Contra el Guasón Muchísimas cosas Que sonan bastante Bastante prometedoras Pero en este momento No estamos seguros de ello Entonces mejor Prefiero no alegrarte Antes de tiempo Batman va a llegar a Fortnite Si Pero no sabemos De que manera Cuéntame en los comentarios Como llego Batman a Fortnite Pero alguien que seguro Va a jugar la actualización Con Batman Va a ser el siguiente Enchupedorado Que nos dice Que tal Duran Saludos a ti Y a la mejor comunidad Hoy vengo a promocionar Mi canal de YouTube Por el momento Se trata de videojuegos Pero iré variando Y si llegamos a 2000 subs Sortearé 10 segundos Duran ¿Crees que se pueda? Yo creo que si se puede Un saludo a Ángel Y Rochea Pueden suscribir al canal De RKS Y llegan a los 2000 suscriptores Porque les va a dar 10 segundos a ustedes Los va a sortear Y por cierto El sorteo que yo voy a hacer De mis 10 segundos Ya va a ser pronto No se preocupen Llévele, llévele Pásale, pásale Vas a poder revender Tus juegos de estima Así es sin ningún problema Si es que vives en Francia O en general En la Unión Europea Porque Hay una polémica Muy grande Con respecto a esto Que es que Cuando tienes un juego Un juego digital En Steam No estás comprando El juego Ni la licencia del juego Estás comprando Algo así como Un permiso Para usarlo Mientras esté disponible Pero ese permiso No te pertenece Solamente pues Es algo provisional Y el juego Pues le pertenece A la desarrolladora Del videojuego Y a Steam Porque son los Que lo están poniendo A la venta Sin embargo Hay una ley En la Unión Europea Y en específico En Francia Que dice que Todo lo que compre Alguien Con su dinero En la red Es de él Completamente Así que puede hacer Con él lo que desee Incluso revenderlo Así que Si yo compro Por ejemplo Unos lentes Y se los quiero Revender a alguien Se los puedo hacer Sin ningún problema Así como Si yo compro Un videojuego Le puedo revender La cuenta con el videojuego A alguien Para que lo pueda usar Sin ningún problema Que es algo que Steam estaba baneando Y algo que estaba buscando Que se eliminara Por completo Porque no le gusta Que hagan esto Porque les parece Que pues prácticamente Porque pierden barro Te lo voy a poner así Entonces Hay un problema ahí Entre la Unión Europea Y Steam Pero parece que va a ganar La Unión Europea Así que Reza para que en tu país También puedas hacer esto Sin ningún problema Y todos tengamos Reventa y reventa Y reventa Porque sale más barato El nuevo personaje De Apex Legends Ha llegado Y se trata nada más Y nada menos Que Crypto El super perro No es el super perro Pero si se llama Crypto Crypto es Una persona Muy muy calmada Y modesta Que solamente Te va a hackear Y te va a matar Con sus drones Se ve bastante Bastante bueno Va a llegar Junto con la tercera temporada De Apex Legends El primero de octubre Al videojuego Que ya te mencioné Que es Apex Legends Hablamos como estúpidos En este canal Así que nada Pasemos a la siguiente noticia La siguiente tiene que ver Con algo muy bonito Algo que todos aman Que es el Nopor Y es que Borderlands 3 Está lleno de esto Porque han hecho Muchos fanfics Y muchos gentis Y muchas imágenes De Borderlands 3 Que obviamente son Pues pornográficas Y no solo esto Mucha gente Las está buscando De hecho Hicieron una investigación Y las búsquedas Relacionadas con videojuegos Han subido un 12% Solamente por Borderlands Esto en la plataforma De Pornhub Entonces Han subido un 12.905% Relacionado con Borderlands Y las búsquedas Más más buscadas Es Borderlands 3 Borderlands Moxie Borderlands 2 Borderlands Hentai Borderlands Tinny Maya Gaich Patricia Tani Siren De Borderlands Y entre otras Y otras y otras Así que ya sabes Si tú quieres Ser parte de las búsquedas De Borderlands 3 Pues únete A la comunidad De Pornhub A buscar Gentai de Borderlands Y alguien Que por más que busque Y busque No voy a poder encontrarlo Es el siguiente Enchufe Dorado Porque nos dice Hola equipo Mi nombre es Gabo Y Gamer Y les quiero Le pedir un favor Durán por favor Llama al Rey Panky Y al Rey Waffle Les hice un video Para ustedes Pero no nos mandaste El video Ni el link De tu canal Ni nada Y ya busqué Varios Gabo Gamers Y en ninguno Sale un video Para nosotros Así que Por favor Si estás viendo esto Comenta Y ayúdenme a encontrar A Gabo Gamer En los comentarios Y nos pasas el link Para que lo veamos En el siguiente video Lo veo Te lo juro El Luigi's Mansion El Luigi's Mansion Mansion Es que está difícil De ser esa puta palabra El Luigi's Mansion Está llegando con todo Este va a llegar Hasta octubre A finales de octubre Y te están dando El doble de monedas doradas Por hacer la precarga Así que si de por si Te lo vas a comprar Cómpralo desde ahorita Y te dan el doble De monedas doradas Es decir Que vas a juntar 600 monedas doradas Y esto está bastante bien Porque Aunque sea poquito dinero O sea Ya real Pues te sirve Para comprar lo que sea Con un poquito de descuento En tu siguiente compra Así que Si ya igual lo vas a comprar Cómpratelo de una vez Mano Y por último Tenemos la novedad Que les dije de Minecraft Y es algo Que ya existía En Java Así que Los que estén emocionados Por esto Y son de Java Pues pueden ir Pasando a la parte De preguntas Porque Tiene que ver Con la personalización De los avatares Y esto se ve Que va a venir bueno De hecho Ya hay un stream Así completo En el que mostraron Pues lo que cambia Que cosas le puedes dar Accesorios que le puedes poner Y etc Si lo quieres ver Te lo voy a dejar En la descripción Pero yo te voy a explicar Más o menos lo que hay Se puede cambiar Cualquier parte del cuerpo Como la nariz Los ojos La cara completa El peinado Le puedes poner accesorios Le puedes poner Diferente ropa Etcétera Para que crees El personaje que quieras Y hagas la skin Que quieras Cosas importantes A tomar De esta actualización Número uno Hay cosas que van a ser De paga Y hay cosas que son gratis No te preocupes Hay muchísimas cosas gratis Así que solamente Si quieres algo Muy específico Vas a tener que pagar Número dos Tienes que inscribirte A la beta O ser parte De la beta De Minecraft Y tener en cuenta Que no te vas a poder Unir a nadie Que no tenga la beta Porque tu skin Pues se va a ver Afectada por eso Y los servidores No te van a dejar Así que si quieres Jugar con alguien Que no tiene la beta Pues mejor Ni la instales Número tres No vas a poder Meterte a versiones Anteriores del juego Así que Si tienes la beta Mejor quédate ahí Pasemos a la parte De preguntas La primera pregunta Viene nada más Y nada menos De SantiGuty02 Y me dice Una pregunta Si pudieras crear Un videojuego ¿De qué lo harías? Saludos desde Tame Colombia Saludos hasta Colombia Muchas gracias por verme Y si pudieras hacer un videojuego Lo haría definitivamente Lo haría de peleas Los juegos de peleas Son los que más disfruto Y de ahí yo creo que Juegos de shooters O así Pero Lo que más disfruto Es peleas Sin lugar a dudas Si que lo haría de peleas De algún anime Que no tenga un buen juego De peleas Como Katekyo Hitman Reborn Que me gusta mucho O por ejemplo De LOL Me mamaría hacer un juego De peleas de LOL Pero pues ya van a ser ese Así que No sé Algún juego de peleas Que esté bueno La siguiente es de EDW1NRZ Y me dice Hola Durán Te tengo una propuesta Tu sueño es ir a la E3 Que tal si te invito yo Yo pago a tu entrada Y vamos Yo vivo en Estados Unidos Así que nada más Tienes que venir Lo digo en serio Así que Pues yo sin ningún problema voy O sea Y neta Voy contigo Sin ningún problema Y muchas gracias Por invitarme a la entrada Así que Pues tú dime Tú contáctame Y ya veremos Si se arma o no la E3 ¿Qué dicen ustedes? Si vamos a la E3 ¿O qué? La siguiente es de Esteban Alejandro Supongo Y nos dice Hola Durán ¿Qué piensas sobre El nuevo juego de Resident Evil? ¿Y cuál es tu favorito? Saludos a mis amigos Luis y Sebastián Saludos a Luis y Sebastián Y también a ti Esteban Y pues El nuevo juego de Resident Evil Me parece que se ve Bastante interesante Creo que es una propuesta Padre Creo que a la gente No le gustó Porque es algo diferente A lo que hemos estado viendo En estos últimos años De Resident No creo que le vaya bien Sinceramente ¿Qué más me gustaría Que le fuera bien? Pero no creo Que le vaya bien Porque los juegos En multiplayer Que son solo multiplayer Es muy raro Que les vaya muy bien Tienen que estar Muy bien armados Para eso También no sabemos O sea quizás Si le meten historia O algo Pero aún así Creo que va a ser Una historia muy cheesy O sea no va a estar tan buena Pero Si lo voy a jugar La neta si lo voy a jugar Porque por ejemplo El Operation Raccoon City Que todos critican en la vida Me gustaba muchísimo Pero sin lugar a dudas Mi Resident favorito Es el 4 Fue el primero Que me pase al 100% Yo solito Y aparte tengo Muy buenas memorias Con mi papá Y con mis primos Jugando ese juego Pero nada Espero que les haya gustado El video Que se les haya pasado Tan bien Como si hubieran jugado Un videojuego Y que se hayan informado De todo el mundo De los videojuegos Denle like Suscríbanse Compartan Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye